I got all it up, waiting just for you I just gotta know that you're living through Can't keep running for it, getting out my life Hola soy Lila Ramirez y hoy les traigo un video super 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 bonito y es sobre márgenes para que decores tus cuadernos y tu cuaderno sea el más bonito del salón así que si te gusta dale like y si no estás suscrito suscríbete para que cada vez seamos muchos más de mis redes sociales aquí en la cajita de descripción y ahora sí empecemos con el video para esta primera idea necesitamos colores y lo siguiente que haremos es hacer como onditas, circulitos así, llenar toda la página y ahora pondremos como líneas rectas en cada circulito de un color diferente y ahora pintamos los circulitos con su color respectivo para que se vea más bonito y bueno, después por último pones el curso favorito o tu nombre, depende de la portada que quieras y bueno, a mí me encantó la idea, quedó super bonito y me encantó en serio, así que si te gusta dale like bueno, para la segunda idea dibujaremos así como estas líneas y ahora dibujaremos una mesa yo le pondré este tipo de patitas que parecen pies y ahora haremos el pasto verde y luego este florero que no me salió miren como me salió pero bueno, al final me salió bonito y luego otro florero, super bonito está linda la florcita y ahora dibujaré un gato, ya que yo amo los gatos y ahora como que... no me acuerdo como se llama regadora, ahí está y ahora pondremos las letras Hello April sí, lo sé, estamos junio, pero igual si quieren que les enseñe ese tipo de letra que me quedó super genial pídanmelo en los comentarios y yo les enseñaré esta letra en serio, miren, está super bonito y bueno, así queda en blanco y negro a mí en especial me gustó pero dije, ¿y si lo pinto cómo quedará? y bueno, el resultado coloreado y queda así también me enamoré de este resultado porque está super lindo los dos me gustan así que si te gusta dale like otra vez ya bueno, para esta última idea prácticamente haremos una mandala y haremos un círculo y ponemos como estos medios circulitos y ahora hacemos otro círculo un poquito más grande y pondremos rayitas les prometo que sí me compraré sí me compraré un trípode en serio porque ya sé que la grabación está mal pero igual y ahora pondremos hojitas ok, nada pasó un montón de hojitas hasta llenar el circulito y ahorita como triángulos con corazoncitos estamos in love no mentira y por último estos palitos que no sé cómo explicarlo son tres y al último le pones un puntito y por último en el círculo que está de color blanco ponemos nuestro nombre o nuestro curso que nos toque en ese cuaderno y queda super genial me encanta esta idea ya que es super práctica es fácil de hacer y te relaja y bueno el resultado es este dale un like si te encantó si te super encantó y si te gustó este video dale like comenta que tal te pareció y suscríbete para que cada vez deseamos muchos más y no te pierdas mis próximos videos y te dejo mis redes sociales aquí y en la cajita de descripción para que vayas y te suscribas y me sigas en todas las que tú quieras así que les voy así que les deseo un día muy super 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 y nos vemos en mi próximo video bye